Entonces, para mí la clave del éxito de esta campaña concreta es que rompes el patrón, que llamas la atención a partir de la rotura, pero visibiliza otra tendencia que es que está más clara que el agua, porque TikTok ha hecho que esto pase, es TikTok el culpable sin ningún tipo de duda, que es no necesitas una superproducción para mostrar tu producto. Para mí la referencia aquí es Freshly Cosmetics, lo está haciendo brutal, o sea, si te metes en sus campañas de Facebook es todo user-generated content, pues si haces eso, la gente lo percibe como más real, y entonces si lo percibes como real, confías más, en principio. ¿Por qué? Bueno, yo no he visto un... En Red Bull los llamaban brand lovers, ¿vale? Yo no he visto unos brand lovers como los de The Power & Me. Es que cuando tú a alguien le enseñas algo, en su cabeza te posicionas distinto. Vimos con una tecla que llamó la atención de un público muy concreto y eso hizo que hubiera mucha gente que quería hacerlo, porque les llamaba la atención, les parecía innovador, disruptivo, algo que no habían visto antes. Eso por un lado. Nos apalancamos mucho también en la reputación de perfiles muy potentes, ¿no? Pues fundador de Cabify, no sé qué, luego ya evolucionamos al fundador de Netflix, de YouTube, de Tesla, pues es así. Pero nos apalancamos también en la reputación de gente muy, muy impotente. Y luego, para mí, el mayor caso de éxito de Power es cómo se jugó con las expectativas. Entonces, era, claro, Rafa, que además iba a todos, uno de los fundadores, pues se pasó viajando dos años. Luego, y cuando hablamos del programa en inglés, en Berlín, en Miami, en Londres, se hicieron un millón de eventos. Entonces, todos esos eventos presenciales, de networking, la capa de los early adopters que estaban súper enchufados y que les apasionaba el producto, que dinamizaron muchísimo la comunidad. Ya.